De todas las maneras gana el Olimpia. Si le metes un gol, te mete tres. A todo mundo le mete tres, cuatro goles. La verdad que es fantástico, ¿no? Cuando parece que un equipo le puede hacer daño o que puede llegar a sumar, pues es imposible. Al final termina controlando y manejando el partido. Sí, es un equipo que tiene para poder responder. La verdad es que el Olimpia tiene muchas variantes. Si hoy lo pudimos ver, cómo empató el partido, después lo dio vuelta y en el segundo tiempo, cuando el partido se va quedando un poco, llegan los cambios, tiernas frescas y ahí termina de cerrar el espectáculo. Aquí vamos a ver las acciones más importantes. Los primeros 20 minutos, partido sin muchas opciones. Esta es la más importante del Olimpia. Y va a llegar el gol. Justo este gol le dio algo diferente al partido, Octavio. Sí, porque el Olimpia también aceleró un poquito más, presionó, pero muy buen gol de este muchacho, joven, de Ponce. Y también lo que hace Meléndez, la jugada por bajo, ahí pegadita al pasto, para conseguir el primer gol que sorprendía. Y esto llegó a cambiar el partido porque estaba, como lo decías, con muy pocas oportunidades. Aquí el gol del joven Ponce, ahí la banca del blanco, pero faltaba mucho también. El partido estaba joven, era la primera parte. Y después nos regala esta joya de gol, Álvarez, que le sale un golazo a Jorge Álvarez, que sin duda va a estar en nuestro top 5. Ahí el gol de Álvarez. Y después esta que no iba a contar, de Justin Arboleda. Sí, el Olimpia ya con el gol del empate, antes del gol del empate empezó a presionar, consigue el del empate. Y aquí ya nos daba muestras, Octavio, que iba a empezar a dominar el partido, empezó a generar opciones. Y en el segundo tiempo, muy rápido, va a llegar esta acción. No lo dejó, ni siquiera meterse en el partido, en el segundo tiempo, de Justin para Benguche, la asistencia. Y con esto, el Olimpia le bajaba el gas al equipo de Lobos. Sí, aquí la repetición de la jugada. Justin y de cabeza Benguche. Araujo manda a ese centro para que la coloque Arboleda. Y llegaba el gol del Toro Benguche. Ahí adentro, imposible para De Novantones. Esta acción, que lo que no cuenta es, ahí está, adelantado. Precisamente, Bernardes es el que va a buscar la pelota. El que llega con Mengíbar a buscar esa pelota es el que está adelantado. Sí, por eso logra confundir, porque hay varios hombres en el área. También eso, por eso el reclamo del profesor Maredé. Aquí la jugada que teníamos duda, pero al final no. Sí, a mí me parece que está bien. Que está bien el árbitro ahí, le dice y le amonesta al jugador de Lobos. Remate de Baptiste. Claro, el partido le daba para crecer un poco ahí a Lobos, que lo intentó. Y que llevó al partido hasta un minuto muy interesante. Porque cuando ya estás en los últimos minutos, Octavio, un balón detenido, cualquier cosa puede pasar. Y el Olimpia no lo liquidaba, a pesar de que había tenido opciones como esta. Qué pelota la que le ponen a Jan Maciel y cómo lo erra, ¿no? Sí, impresionante. Aquí, otra vez Álvarez, que para mí fue el jugador del partido importante. Sí. Jorge Álvarez y ahí Maciel, que lo pudo cerrar. Otra de Jerry Benson. Y eran momentos, te empiezas a generar, al otro equipo le da la posibilidad de seguir, de intentar. Gran habilitación de Jorge Álvarez para López. Y mirá, este es el Olimpia, un equipo que, muy rápido para ponerse en ataque, la asistencia de López y la finaliza el goleador Jerry Benson. Sí, sin duda, ahí está el pase a profundidad. López, los hombres que habían ingresado, y adentro ya para cerrar el partido y para el triunfo, sin ninguna duda. Lejos de todos el Olimpia en la tabla. Las estadísticas, Janu, tres goles para el Olimpia, uno para Lobos, seis disparos al arco del Olimpia, dos de Lobos, los fueras de juego. Tres y seis, tiros de esquina, seis y dos, trece faltas para el Olimpia, catorce para Lobos, cinco tarjetas amarillas para Lobos, una para Olimpia, uno roja. Si la posición del balón se estuvo pareja, cincuenta y cinco contra cuarenta y cinco por ciento. ¿Cuál es el resultado? Sí, así va la jornada dieciséis, que recordemos que todavía hay partidos pendientes. Maratón cerrado ganó a Contra Génesis, Montagua le ganó a Lancho, Olimpia le ganó a los Lobos y el miércoles los dos partidos restantes. A través de la pantalla de Tivo Sports, Real España enfrentará a la Real Sociedad cuatro de la tarde y el Vida en horario estelar enfrentará el clásico ante el Victoria. Ambos partidos por esta pantalla de Tivo Sports. La tabla, pero es lo que te decía, cuarenta y dos puntos, lejos de Maratón que es segundo y ya lo decías, Maratón y Montagua en la lucha, Génesis con veintidós, Solancho diecinueve y Real Sociedad con dieciocho. Después Vida, que va a tratar de ganar ese clásico, Real España que tiene posibilidades UPN con catorce y último lugar Victoria. Tanto UPN como Victoria, el mismo Real España, para el próximo torneo deberán afinar. Aquí hace falta, mira que todavía por la clasificación, Vida, Real Sociedad, hay que ver qué pasa con el Real España. Real España juega con Real Sociedad, tiene partidos, o sea, falta mucho todavía por decidir. Motagua y Maratón están en una lucha por ese segundo lugar. El Olimpia está con su invicto, el Olimpia lo dejó atrás, así que... Sí, recordemos que Motagua tiene un partido pendiente de la fecha... Claro, con UPN. Contra Lobos, correcto. Sí. Y se va a jugar el miércoles también, entonces... Correcto. Hay que esperar. Sí, Motagua puede empatar a Maratón, ojo con ese detalle, Motagua como tiene ese partido pendiente podría tener los mismos puntos de Maratón. Ojo, porque no es un partido sencillo, ya hemos visto cómo ha evolucionado y cómo ha mejorado el equipo de Lobos, el equipo de Ramón. Ramón, Mara, Diaga. Me gusta el torneo, quizás no... En la parte de arriba, donde está el Olimpia, no tan emocionante, porque el Olimpia creo que hace muchos años no se miraba un torneo que desde la primera vuelta vos decías, bueno, este es el ganador de la vuelta. Sí. Solvente. Y con esa diferencia que tiene el Olimpia. Abismal. Abismal. Sin duda, y es lo que quieren, ¿no? La parte del invicto. Sí, yo creo que ahora el Olimpia está pensando en el título, pero vos decís, bueno, me quedan tres partidos, pocos partidos para terminar las vueltas y estamos invictos. Ya ahora sí podés hablar de soñar con ganar el campeonato invicto, que sería la cereza ahí para el equipo Olimpia. Pero la recta final es muy brava, es muy complicada, cualquier cosa puede pasar y es donde mejor tenés que estar, donde mejor tenés que jugar. Hay que ver quién se puede poner enfrente del equipo de Pedro Trovi. Sí, habrá que esperar cómo quedarán esos partidos contra Maratón y contra el Génesis. Nos vamos, Octavio. Nos vamos, ya nos sigue. Gracias a todos por habernos acompañado, bonito partido, buen triunfo del Olimpia, tres goles por uno ante el equipo Lobos UPN. Con permiso.